¡Suscríbete! Sean todos bienvenidos, comenzamos esta semana, muy lujosa diría la tía Martita de Chillán, quien también nos ve a través de las pantallas del canal once de BTR, y también estamos en nuestras redes sociales. Somos los cibernautas en Facebook, ya logramos más de setenta mil amigos en Facebook. ¿Sabe qué? Tenemos también más de sesenta y cinco mil abonados en BTR. Y queremos saludar especialmente a quienes están de onomástico esta semana. Por ejemplo, si usted nos está sintonizando este lunes diecisiete, estamos celebrando a las Carolinas. Y por qué no saludar a mi hermana, la caridad comienza por casa. Carolina, un besito grandotote para ti. Y también mi colega Carolina Jofré, vecina de nuestro director, Carito, también vaya un saludo grande para ti. Si usted nos está sintonizando el día martes dieciocho, saludamos a Federico, Federico Esparza, colega también de nosotros. Vaya también un saludo, Federico, que estás trabajando en la Conadi. También saludamos el día veinte. Si usted nos está preparando algo para Marina, Marina Moll, un saludo cariñoso a San José de la Mariquina. Marina va a estar de santo este día veinte. Y el veintiuno vamos a homenajear a Daniel. Un saludo cariñoso a Daniel Carrasco, quien nos sintoniza también a través de internet en Lautaro. Bueno, saludos para todos ellos y por supuesto voy a recomendar que quise el saludo a mi hermana Carolina. ¿Sabes? Porque lo que viene ahora, viene una entrevista que quizás, y yo sé que le va a gustar a ella. Mi hermana Carolina tiene cuatro perritos, cuatro mascotas golden, ya, Vitorio, la Carlota, la María Begoña, que es hija de Vitorio y Carlota, y José Raimundo, también hijo de Carlota y de Vitorio. Los más chiquititos tienen tres meses, bueno, y mi hermana vive de allegada en esa casa, porque son la casa de ellos, ¿eh? Y aunque suene simpático, es una dinámica que se está evidenciando día a día, y creo yo, aquí me voy a aventurar con las invitadas que voy a presentar, esto se ha ido agudizando, esta presencia, no tan solo de mascotas dentro de las casas, sino que el rol que cumplen en cada grupo familiar nuestras mascotas, a partir de la pandemia, creo yo. Lo vamos a conversar, lo vamos a discutir aquí, y lo vamos a, como dije, nuestras invitadas, aparte que las une el vínculo muy especial por la preocupación por mascotas, y ellos la van a explicar muy bien, llevan el mismo nombre, el mismo nombre de pila. Una es asistente social, justamente me decían, y la otra es, tú eres funcionaria pública, ¿sí? Sí. Ya, las dos Lorena, fíjense, Lorena es al cuadrado, Lorena Jaramillo, y también está Lorena Fuentes, aquí a mi diastra. ¿Cómo están? Bien, pero... Preocupadas, las veo preocupadas. Sí. Y no es menor, porque tuvimos contacto durante la semana, y a ustedes las une, aparte, como dije, el nombre, y aparte, el amor por nuestros hermanos menores, diría San Francisco, decís, las une una preocupación de algo que está pasando en Valdivia, que se puede estar repitiendo también en otras ciudades. De hecho, así. Sí, de hecho es así. Hay números, hay estadísticas, pero hay factores comunes. En el caso tuyo, específicamente, Lorena, ¿qué es lo que sufriste recientemente? Hace aproximadamente un mes y medio. Ya. Goliat se extravió, que ya, yo creo que ya es hurto, porque Goliat desapareció de la faz de la tierra de acá de Valdivia. Goliat lo vieron el día que salió de casa, a las siete y media de la mañana, Prox, y luego, después de eso, no he tenido más noticias de Goliat. Podemos detener, mire, estamos viendo una secuencia de imágenes que está en la aplicación TikTok, con un hashtag, el hashtag dice, hasta encontrarlos. Podemos ver la primera foto, porque ahí aparece Goliat, parece. Sí, es un chau chau de siete años. Claro, lo vamos a repetir ahí. Él es Goliat. Ahí, podemos, eso, ponerle pausa. Y ahí está, se busca a Goliat. Sí. Y Goliat desapareció un día. Se escapó un día a la noche, que hubo un temporal fuerte. Yo siempre lo dejaba adentro cuando había mucha lluvia, pero ese día, como a cualquier persona, se le fue, se me fue. Lo dejé afuera porque él vi, Goliat es mi nieto. Te podría decir que es mi nieto, porque él es hijo de Emilia. Yo tengo a Emilia, a Goliat y a Roque, que son hijos de Emilia. O sea, lo mismo que tu hermana. Ya entonces quedaron los tres afuera y Goliat ese día se desesperó, saltó dos rejas, hizo un hoyo, porque encontré el hoyo en el jardín y arrancó. Mucha ese mismo día yo lo busqué todo el día, toda la semana salí a buscarlo. Ese día estuve todo el día buscando a Goliat y no, nada. Lo único fue dos avisos que me dieron, que lo vieron corriendo por Avenida Francis y luego de eso, nada. Hasta los días de hoy los busco y no he tenido noticias de él. ¿Y el caso tuyo, Lorena? Bueno, Baruch, que me parece que es el que continúa luego de Goliat. Baruch es un braco de Weimar de tres años. Estando nosotros fuera de la ciudad, un día X, yo tengo dos perros, vivimos en una parcela. Él es mi bebé. Estando los dos perros en la parcela, digamos, al salir mi hijo se encontró solamente con él, como la gente le denomina Quiltro. Y el perro, digamos, que en este minuto, que es lo que nos convoca un poco, que queremos explicar, y este perro, que es de una raza particular, digamos, no estaba. Nosotros lo denunciamos como hurto. Y esto pasó a la fiscalía. Posteriormente hemos ido ingresando otros antecedentes que esperamos sean investigados en profundidad. ¿Qué más te cuento? Nosotros como familia, ha sido un shock enorme, porque a pesar de que no todos comparten este sentimiento, probablemente, sí está demostrado científicamente que los seres humanos estamos completamente capacitados para vincularnos emocionalmente con nuestros animales, con nuestras mascotas, sea perro, gatito, lo que uno, digamos, esté queriendo cuidar en su casa, digamos. Y que seguramente es la realidad de muchas personas que nos están mirando. Se crean apegos, se crean apegos. Yo antes de iniciar esta conversación dije que a mí me daba la impresión, estaba hablando a título personal, que estos apegos se agudizaron producto de la pandemia, del encierro que tuvimos, forzado. ¿Piensas lo mismo tú, por ejemplo, López? O sea, yo tenía apegos desde chiquitita. Ya, claro. Siempre he sido muy... amo mucho a los animales. Ya. Y con Goliat, él es mi bebé, yo le decía bebé y llegaba y ahora ya no tengo quien me reciba. Mi hijo está todos los días preguntándome cuándo va a llegar Goliat. Entonces, no sé, es un duelo por el que uno viva. Pero fíjense que aquí no hay un tema al azar. Yo lo dije, exactamente, y ustedes comparten algunos factores que más allá del nombre, más allá del estallido de las mascotas, hay factores dignos de ser investigados en esta contingencia. Estamos hablando, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la georeferenciación, el sector sur de la ciudad? Mira, quisiéramos explicar que, bueno, que no somos solo nosotras y en el video posteriormente se va a denunciar. Hasta la fecha, que han sido pocos días, nos habíamos reunido 12 personas. Estamos en exactamente la misma situación. Ya. O similar. ¿Qué factores denominadores comunes tienen estas 12 personas, estas 12 familias y, por ende, estos 12 amigos, hermanos menores que se han extraviado? Somos, hasta el momento, 12 personas. Debo decir que hay más personas que me han llegado antecedentes, pero que no los hemos incorporado aún en el grupo. Que estamos viviendo, pasando por la misma situación. Que se puede resumir de la siguiente forma. Son perros de raza. Ya. Enteros, me refiero a machos no castrados, de razas que tienen un valor económico importante, de personas que viven muy cercanas o dentro de espacios rurales. Bueno, te digo, las gaviotas, Cabo Blanco, Santa Elvira, el Arenal. Ya. Sectores más o menos. O sea, estamos hablando, disculpa. La costa. Sectores periurbanos, lo que se denomina periurbanos. O sea, no estamos hablando de sectores poblacionales muy, muy densos, sino que es donde se ha ido a vivir gran parte de la gente, primero, que ha llegado a Valdivia en los últimos años, o gente que ha tomado la decisión de emigrar a sitios más tranquilos, pero sin olvidar la conexión urbana. Exacto. O sea, todo lo periurbano está siendo hoy día objeto de este tipo de situaciones que, por ejemplo, fuera de micrófono hablábamos que para legislaciones de otros países esto sería un secuestro. Claro, que en Chile es un hurto. Quisiera mencionarte una cosa más, a modo de advertencia también, para las personas que tienen mascotas también con estas características, y es que esto sucede, es la oportunidad muchas veces, creo yo, porque nuestras casas están cerca de la carretera. Ya, o sea, claro, no tan solo el factor periurbano, sino que es, como gente dice, la oportunidad. Es la oportunidad hacia el ladrón. Exactamente. De hecho, a propósito de todo esto, hemos tenido relatos de personas que han visto a otros sacar desde el jardín a las mascotas y llevárselo como que nada, digamos. De hecho, uno de nuestros miembros, su perro lo vieron cuando otra persona lo subió en un vehículo. O sea, no es que estemos inventando de que estas cosas con llamadas hurtos, aquí en Chile, que para mí sigue siendo un secuestro, existen y son muy comunes. Entonces, Lorena, tú, ¿qué puedes decir? A ver, específicamente, ¿denunciaste al igual que Lorena a su vez estos hechos? Sí, pero no quedó nada. No tomé mucho en cuenta porque, como ya había puesto que el perro había salido. Ya. Entonces, salió solo, se perdió, como contaba Lorena en antepasco. Que se podría imputar incluso a negligencia del tenedor responsable. O sea, oiga, usted permitió que su mascota saliera. Claro, exacto. Por lo tanto, usted se tiene que ser primer responsable. Y de hecho, yo les cuento que nuestra ordenanza municipal de Valdivia, que es muy similar en la redacción a otras ordenanzas de otras comunas, establece esta obligación de los tenedores, la tenencia responsable, de no tan solo alimentar, cuidar, sino que también mantener a las mascotas dentro del perímetro del domicilio. Entonces, por eso, escucha, más allá que la ocasión haga el ladrón, quizás nuestra normativa no se pone en estos casos que es, oye, no estamos hablando, y por eso también hay una propuesta de modificación de ley para ya catalogar a estas mascotas de seres sintientes. Esto a diferencia de los bienes muebles, que son objeto de apropiación. Exacto. Porque hay bienes muebles, según nuestro Código Civil, disculpe que les dé la lata con el tema normativo, pero el Código Civil diferencia entre varias categorías de bienes, y uno son los bienes muebles e inmuebles. Los inmuebles son los predios, campos, edificios, casas, y los muebles es todo ese que puede moverse, ya sea por una fuerza exterior o interior, y en este caso los de la fuerza interior están los animales. Sin embargo, tú también me decías, Lore, fuera de pantalla, de que ya, por último, nos conviene que nuestra legislación o nuestra institucionalidad los reconozca como bienes muebles. ¿Por qué? Te voy a explicar. A ver, partiendo de que sean bienes muebles, si yo dejo mi auto estacionado en un lugar donde no hay parquímetro y me lo roban, si yo voy a denunciar, no me van a decir, señora, pero es que a lo mejor el lugar donde usted puso el auto no era muy seguro, entonces en realidad no sabemos qué hacer, tal vez podría ir a buscarlo en otros sectores, etc. A lo que, digamos, como para hacerlo esto un poco, tal vez, gráfico, para que se entienda la idea, digamos, de que si bien es cierto, son considerados como bienes muebles, creo que la autoridad y las personas que están encargadas de aplicar la ley o de regirse bajo ciertas normas, no tienen para qué esperar de que salga una nueva ley que les supere esta pequeña dificultad. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo no cuesta nada recibirle a la señora la denuncia de que su perro fue hurtado, porque un perro no desaparece de la faz de la Tierra en cinco minutos, ¿sí? Menos cuando son, digamos, perros de raza porque se ven de lejos. De raza, claro. ¿Ya? Entonces, yo creo que no basta con solo quejarse de que existen estas limitaciones. Creo que con lo que hay, esto debe mejorar, pero con lo que hay, ya existe la capacidad de las policías de hacerse cargo de este tipo de delitos. ¿Y por qué es importante? Porque es un tipo de delito que como no está siendo sancionado, ni es visible, ni nadie lo atiende de la manera correcta, entonces es súper tentador. Claro, y se abre todo un mercado, un mercado para la comercialización de mascotas que son, no voy a decir de alta gama, pero sí tienen una cuantificación, una valorización en el mercado formal bastante considerable. Y bueno, ahí estamos volviendo a repetir este TikTok. que todo esto vamos a difundir no tan solo en nuestro programa, sino que en los diferentes espacios del canal. ¿Te puedo aportar una? Sí, por supuesto. En algún minuto se muestra también, además de nuestros perros, un bulldog francés. ¿Ya? En Santiago, un bulldog francés es grito y plata. O sea, la gente que tiene un bulldog francés tiene que tenerlo debajo del brazo y si se meten a las casas a robar el perro. ¿Es así? Entonces, no es una cuestión de la que uno pueda hacerse el desentendido, porque de esa forma lo que estamos haciendo es fomentar un negocio ilícito a costa del sufrimiento de muchas familias. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Y que fue lo que le hicimos ver en su minuto tanto la PDI como la Fiscalía. Ya. Es que en la medida, en mi caso en particular, ya está la Fiscalía y prontamente de seguro el resto de nuestros compañeros, que si al menos están considerados como mascotas que son hurtadas, si yo encuentro a mi perro y lo quiero ir a buscar, voy a tener inmediato auxilio de la Fuerza Pública, sea carabinero, sea PDI. Porque hoy día, si alguien lanza un dato, ¿no es cierto?, el tenedor responsable, el amo, el hermano mayor, tiene que ir a buscarlo con sus propios medios, muchas veces exponiendo su seguridad a frente a ese tercero que lo tiene. Así es. Entonces, como una forma es cerrar el procedimiento como tal formalmente y requerir el auxilio de la Fuerza Pública en su momento. ¿Y cómo les fue con eso? Mira, bueno, muchos caminos llevan a Roma. Ya. Entonces, hemos sido consistentes, insistentes y, bueno, por lo menos nuestros antecedentes están ya ingresados, están en la Fiscalía y recibieron también nuevos antecedentes que me han llegado en el último tiempo. Entonces, la Policía de Investigaciones, que es con quien yo me comuniqué personalmente, están esperando, digamos, poder generar diligencias que permitan, digamos, poder analizar esto de la manera más organizada posible. Dado que a nosotros nos interesa que se vea como un foco investigativo más que como un hecho en particular. Hechos aislados que convergen, por ejemplo, tú, Lore, tú, Lore, y quizás diez personas más que hoy día forman este grupo. A todo esto, respecto a este grupo, si la gente que nos está mirando, Lorena, en este momento, está pasando por lo mismo, pasó por algo parecido, o tiene algún interés en poder colaborar activamente con este colectivo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Se pueden comunicar con nosotras? Bueno, y nosotros lo tenemos difundido a través de todas las redes sociales. O sea, no es un grupo cerrado. No, para nada. No, para nada. Tanto he invitado a quienes estén pasando por lo mismo a unirse con nosotras. Perfecto. Y lo último que quiero destacar es el trabajo que ustedes también han hecho con el municipio de Valdivia. También tengo entendido que hay algunos compromisos del Departamento de Medio Ambiente. Sí, hemos conversado con la municipalidad y, bueno, tuvimos una muy buena acogida. La idea de todo esto no es simplemente ir a explicar nuestro sufrimiento, porque me parece que eso está más, digamos, es redundante. Claro. Pero sí poder llegar a algunos acuerdos que nos permitan avanzar y que nos parecieron súper puntuales, prácticos, pero que pueden tener buenos resultados. Por ejemplo, nosotros nos comprometemos en entregar un registro de las mascotas que están perdidas, de las cuales forman parte de nuestro grupo, yo me imagino que se puede hacer extensivo a los demás, de manera tal de que cuando se sale a Ronda al sector rural, como ellos escanean todos los perros, exista la posibilidad de que si el animal está allá, lo puedan retener. ¿Se entiende? Ya. Disculpa, cuando tú dices, cuando escanean todos los perros, ¿esta es la labor municipal? No, no, no. Lo que pasa es que todos los veterinarios tienen un escáner para marcar el chip. Ah, ya, ya. Para saber de quién es la mascota, en el fondo. De hecho, las personas, y lo digo para que lo sepan, digamos, todos podemos entrar a la página, buscar nuestro chip, y donde aparece mis mascotas, poner mascota robada. Ah, ya. ¿Ok? Entonces. Asociar el dato actual de la mascota, la situación de que está robada, al registro. Entonces, ¿qué pasa? Que si el veterinario va a escanear, va a saber que ese perro está robado. Perfecto. Si además de eso, ellos tienen un registro, es mucho más fácil. Ya. ¿Sí? Un conocimiento. Uh-huh. En favor de esto. O sea, abrir también un registro, y ojalá que, no sé, pues sea un registro único, nacional, tal como existe por la encargatoria de búsqueda de vehículos. Sí, de hecho, eso, a pesar de que no es algo concreto, digamos, al entrevistarme yo, tanto con Policía de Investigaciones como con la Municipalidad, fue una necesidad sentida por ambas instituciones, y que no lo ven tan lejano. O sea, que de verdad sería útil para todos que esto tuviera un registro. Claro. Ahora, me gustaría mencionar, a propósito del tema rural, que es otro factor también que va complementario, digamos, a esto de los posibles criaderos clandestinos, que más que posible, de hecho, se han dado, también existe esa costumbre a veces de que uno se encuentra un perrito en la calle y dice, ¡Uy, qué bonito el perrito! O el perrito me siguió, me movió la cola y me siguió. Se subió al gato. A ver, seamos sinceros, ¿a quién no le siguen los perritos? O sea, quizás a las personas malas, los perros son muy intuitivos, y quizás si siguen a una persona mala, es porque... ¿Lo quieren morder? Lo quieren morder. Pero cuando quizás uno de repente una mirada, o basta un juego en la mano, nada más, claro, y es inevitable. Uno dice, me siguió. Quería comentarte justamente sobre eso. ¿Qué pasa con eso? Bueno, el tema es que si yo tengo puesta la denuncia en la fiscalía, ¿sí? O se da dentro del periodo de flagrancia... Sí, de las 12 horas siguientes. ¿Cierto? Yo puedo pedir que ese animal sea requisado. Ahora, si la señora dice, o el caballero dice, mire, ¿sabes qué? Es que otro fulano, sutano, me pasó el perrito porque estaba en la carretera, eso, señor, es receptación. Y también es un delito. Sin embargo, ahí choca, y quiero hacer el punto con lo que el concepto amplio de tenedor que recoge nuestra legislación y nuestra ordenanza también canina, establece. ¿Por qué? Porque se presume tenedor responsable al que recoge al perrito, al que lo alimenta y al que le da los primeros, incluso los primeros auxilios o cuidados. Sí, 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 entiendo. Pero fíjate tú que la jurisprudencia que he estado revisando últimamente, de hecho, tal vez no es el mejor ejemplo, pero de hecho, en el año 2020, un carabinero fue sancionado por receptación a propósito de un perro. Entonces, esto de que pasa piola tampoco es, de que pasa desapercibido. Pero existen casos en los cuales sí ha sido juzgada y sancionada la persona por receptación. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer una persona que se encuentra un lindo perrito? Ir al veterinario, si es que quiere, si es que quiere ayudar, para que escaneen el chip, o publique en las redes sociales, que son tantísimas, digamos, las páginas, que el perro está perdido. Para el que subamos lo puede ir a buscar. Bueno, ahí vemos la buena fe del actuar de esa persona. Esa es la manera. Bien. Esa es la manera. Si usted se encuentra un animal, busque al dueño. Y si no quiere hacerse cargo, no lo tome, no se lo lleve al campo, porque eso es también un delito. Muy bien. Como hemos aprendido. Hasta encontrarlos. Hashtag, hasta encontrarlos. Hashtag. Sí, ¿puedo agregar algo? Pero por supuesto. Bueno, luego del catastro, que a todos les pareció muy interesante, tanto la PDI como la municipalidad, que según entiendo se llama algo de vehículos de encargo por robo, claro, que sea algo así. Bueno, además, a la municipalidad, a propósito de esto, que no todos los perros cuando van al veterinario, el veterinario particular, digamos, escanea al perro. No es una costumbre, no se da. A mí, por lo menos, nunca, o muy pocas veces me ha pasado. Se comprometieron con enviar un oficio, una carta, me imagino yo, formal, al Colegio de Médicos Veterinarios, solicitando, como parte del protocolo, el escaneo del chip para saber si la persona que le está llevando el paciente es o no el dueño. Bien. Bien, excelente. Cosas muy, muy prácticas. Bueno, para finalizar, Lorena, por favor, reitera, yo recién recordé el hashtag, reitera, por favor, cómo nos podemos comunicar con ustedes, porque yo sé que a partir de esta entrevista, ustedes van a ver no tan solo más denuncias, porque es muy probable que mucha gente no se atreva a denunciar por esto mismo, por la inercia de nuestro sistema persecutor, que no es una sorpresa lo que yo estoy diciendo, sino que además por otros factores que pueden tener de interés, ya sea gente que vive en el casco periurbano, o gente que tenga antecedentes, ya derechamente, de perros extraviados o de criaderos clandestinos. Claro. Bueno, como te he comentado antes, esperamos poder encontrarlos, el hashtag es hashtag hasta encontrarlos, hashtag, y se pueden comunicar con nosotras a través de redes sociales, ahí está nuestro contacto, si se quieren unir a nosotras, mientras más somos, yo creo que él hace la fuerza mientras seamos muchos más, y bueno, a todos los que nos están viendo, si han visto las fotos, deben haber visto las fotos de nuestros bebés, que les decimos nosotras con Lorena, que por favor, si tienen algún dato, si lo han visto, que se contacten, yo tengo las redes sociales, todos los días estoy compartiendo los datos de Goliad, que por favor me avisen si tienen algo, lo mismo con los demás, y que cualquier dato nos avisen y estemos todos comunicados. Muy bien. Yo les sugeriría igual, disculpa Lorena, dos cosas, que si una persona sabe, o de maltrato que se da, digamos, dentro de un criadero clandestino, si tiene noticias de que hay una persona que extrañamente, que te digo que ya lo he visto, tiene una cantidad de perros, no sé, aquitas, dogos argentinos, pitbull, etc., en un espacio muy reducido, y que de repente ofrecen cachorros, etc., y quien ahí sabe dónde salieron todos esos perros, tiene que denunciar a la brigada de medio ambiente de la policía de investigaciones, quienes son los encargados de verificar tanto el maltrato como los criaderos clandestinos. Bien, eso es la bidema de nuestra policía de investigaciones. Exactamente. Buen dato. La conversación la hemos tenido tanto con Lorena Jaramillo, quien está a la derecha de su pantalla, y también con Lorena Fuentes, que está a mi izquierda. Ellas dos forman parte de un colectivo denominado Hashtag Hasta Encontrarlos. Hashtag. Todo lo dicho, justamente, vamos a quedar en la expectativa, sobre todo, de cómo va a ir funcionando, a raíz de estas denuncias, a raíz de estos encuentros, la institucionalidad. Hay mejoras continuas que se pueden hacer solamente con la buena voluntad. Exactamente. Con el interés, y para eso somos como canal, el vehículo conector entre quienes tienen los problemas y también quienes pueden poner la solución. También yo lo decía fuera del micrófono, antes de la entrevista, yo soy bastante escéptico en este sentido por algunas experiencias previas con el municipio de Valdivia, y no tan solo de esta administración, de administraciones anteriores. Tuvimos ahí unos temas con el doctor Daniel Boroshek, que quisimos poner sobre el tapete algunas mejoras hace ya más de 10 años atrás. No nos fue tan bien como nosotros queríamos en la recepción de esto, pero en 10 años han pasado muchas cosas. Así que, y una de esas cosas que han pasado en 10 años es la proliferación de cómo nuestros hermanos menores, nuestras mascotas, han visto un lugar privilegiado en nuestras familias. Así que vaya un cariñoso saludo también a los 10 usuarios más que hasta el momento tiene este grupo. Y a ustedes, chicas, vamos a estar conectados por cualquier otra noticia, ya sea en particular por los perritos perdidos, como también en los avances con la institucionalidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Bien. Y de esta entrevista nos vamos inmediatamente, fíjese, a un recuerdo. El martes de la semana pasada, si no mal me equivoco, fue el Día Nacional del Periodista. Junto con saludar a todos los periodistas y estudiantes de periodismo quienes estaban celebrando, por ejemplo, a nuestro director, Luis Alberto Espinoza. Gracias a Dreams, que nos invitó a una cena. Ah, ya, vamos a agradecer al Hotel y Casino Dreams, que invitó al Colegio de Periodistas y a todos los periodistas que están ejerciendo sus funciones en nuestra ciudad, en nuestra región, los invitó a una cena exquisita. Así que, como siempre, el Dreams está ahí apuntando y haciendo cariño a gremios. Filete. Filete, dice ya. Bien. Es el momento... Bueno, ustedes sabían que, además, el Colegio de Periodistas homenageó a sus padres, como siempre lo hacen. Este premio lleva un nombre muy particular. Este es el premio que se le entrega y se denomina, mejor dicho, Enrique San Juan. Es probable que, si usted, amigo o amiga, tiene 30 o 40 años, no haya conocido mayormente la figura de Don Enrique de San Juan. Don Enrique, aparte de haber sido, en su última etapa de su vida, también funcionario público de lo que era la gobernación de Valdivia, Don Enrique San Juan fue un periodista destacado admirador de la historia, de la historia de Valdivia y su gente. Y es importante señalar que también marcó a toda una generación, una generación de los periodistas que están trabajando hoy día, de ese compromiso. Algunos dicen con la verdad. Podemos discutir qué es la verdad. Pero el compromiso de objetivizar las situaciones que están pasando y a la luz de eso, de las cosas que están pasando, proyectarlas hacia el futuro. Eso y muchas otras cosas más significó la figura de Don Enrique San Juan. Vamos a compartir a continuación cómo nuestro departamento de prensa, ya en el año 2011, a raíz de la muerte, el deceso de Don Enrique San Juan, cubrió esta noticia. Lo invitamos a recordar a este hombre, este gran periodista, Don Enrique San Juan. Murió el destacado y querido periodista valdiviano Enrique San Juan von Stilfried. Su deceso se produjo a las 21.55 horas del día miércoles y sus restos serán sepultados en el cementerio alemán después de un responso en la capilla de ese recinto donde es velado desde el día de su fallecimiento. Independiente de que todos sabíamos que el estado de salud en Enrique era muy frágil, la noticia de su deceso nos provoca un gran dolor y una gran emoción. Yo creo que va a ser difícil continuar nuestra vida en Valdivia sin la figura de Don Enrique San Juan. Fue un gran amigo, fue como un padre para mucha gente, fue un narrador de miles de historias. Su partida ha causado hondo pesar en diversos círculos sociales de la ciudad y de la prensa valdiviana donde su figura era admirada y reconocida como una de las sobresalientes plumas que escribió parte de la historia regional incluida la tragedia del mes de mayo de 1960 a causa del terremoto. A la ciudad llegó a los cuatro años de edad procedente de Concepción donde nació el 8 de septiembre de 1924. de ascendencia española y alemana San Juan von Stilfred estudió en el Instituto Alemán Carlos Ambanter posteriormente lo hizo en el Liceo de Hombres para terminar sus estudios en el Instituto Barros Arana en Santiago. Bueno, yo ahora, después de ver esta nota del recuerdo, los quiero invitar a comer, pues si yo estaba en eso, a comer y a comerciales, Por supuesto Un chiste muy antiguo Muy antiguo, se cumplió Ah, muchas gracias, señor No toma desayuno No almuerza Uy, que mejor no lo vea Mi instructor No, no, no Oiga, sí Vamos a comerciales Y volvemos Vamos y volvemos Nos dijo Rudy Garay Oiga Soñé con Rudy Vamos Sodamont Con sus marcas Sodamont y Torrentes Es actualmente la empresa líder En el sector de agua purificada Con y sin gas Tanto para empresas como hogares En las regiones Novena, Undecima y Región de los Ríos Vamos a ver Gracias por ver el video En Restaurante Nápoles, usted puede disfrutar todo tipo de preparaciones con los más ricos pescados y mariscos. Un equipo completo cada día preparado para ofrecerle lo mejor. Años de experiencia en el ruto. Restaurante Nápoles, le esperamos en el segundo piso del mercado municipal. En el encuentro costumbrista de la Playa Grande de Niebla, en el puesto número 47, usted encuentra los más exquisitos anticuchos. Hechos por mano de monja, la señora Floridema y su equipo siempre está preparada para ofrecer los mejores anticuchos. ¡Suscríbete al canal! Tenemos para usted ofertas todas las semanas y desde siempre, el mejor surtido en productos frescos y de gran calidad. Estamos ubicados en Balmaceda, al lado de la playa de Coyico. Les esperamos en Minimercado Génesis, como todos los días. Colegio Bicentenario Elvesia. Educando para transformar la sociedad. Colegio Laico Científico Humanista. Edificio con capacidad para 900 estudiantes. Desde primer nivel de transición hasta cuarto año medio. Amplias salas de clases, laboratorio de ciencias en Bernadero, bibliotecas, salas de computación de recursos PIE y de conferencias. Amplios patios y gimnasios. Talleres de robótica, ciencia, taekwondo, danza, folclor y calla. Ven, prepárate con nosotros y construye el futuro que tú quieres. En Valdivia, Colegio Bicentenario Elvesia. Además, Escuela Elvesia ofrece educación nocturna desde las 19 horas. Consultas al teléfono 632-638211. Bien, regresamos entonces a nuestro programa Hola a Todas y a Todos por ATV Valdivia. Ahora, usted, si se dio cuenta, hace más de un mes atrás, mucho más claro, un mes y medio, se... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor? No entendemos nada. No entendemos nada. Es que me están hablando o le están hablando al director y aquí... Ya, a ver, todo de nuevo. Hace más de un mes atrás, un mes y medio atrás, si se dio cuenta, se dio inicio y se puso en marcha el trabajo de la Convención Constitucional, Consejo Constitucional, mejor dicho. Este segundo proceso constituyente, del cual usted fue partícipe al momento de ir a sufragar, respectivamente, por aquellos consejeros constitucionales. Ha habido un trabajo que se ha mostrado las primeras semanas. Sin embargo, la preocupación de ATV Valdivia es saber hoy día, en esta semana, en estos días, en qué está este trabajo del proceso constituyente. Y para eso, don Patricio Ulloa, que es nuestro experto político, él es egresado de periodismo y también tiene estudios de derecho, él se preocupó de este tema y nos quiere compartir el siguiente comentario, específicamente el proceso constitucional. Ahí ya lo vemos instalado, don Patricio. Adelante. Hola, soy Patricio Ulloa y hoy hablaremos del actual proceso constituyente que tendremos que someternos a plebiscito de salida el próximo 17 de diciembre. Como todos ustedes saben, el pasado 4 de septiembre concluyó, mediante un plebiscito de salida, el primer proyecto de reforma a través de un proceso constitucional en que la ciudadanía mayoritariamente optó por la opción rechazo. Consecuencia de ello, los partidos políticos en el Congreso, con el aval del gobierno del presidente Boric, salvo el partido republicano, optaron por iniciar un nuevo proceso constitucional, en este caso con la exclusión de un plebiscito de entrada en que la ciudadanía no pudo pronunciarse si estaba a favor o en desacuerdo. A consecuencia de ello, el pasado domingo 7 de mayo, se eligieron los nuevos constituyentes para dar pie a este segundo proyecto por hacer una constitución que reemplace a la Carta Fundamental del año 1980, con alguna diferencia respecto del anterior proceso, toda vez que, a diferencia del proyecto pasado, en esta ocasión solo son 50 los integrantes del Consejo Constitucional que van a proponer una nueva Carta Fundamental, y no 155. Y por otra parte, se incorporaron dos elementos que tienen por objeto reforzar, como son, en un caso, la comisión de expertos integrada por 24 miembros, 12 elegidos por la Cámara de Diputados y Diputadas, y 12 por el Senado. ¿Qué se perseguía con esto? Elaborar un proyecto de constitución con 12 márgenes, fronteras, bordes o límites, dentro de los cuales los integrantes del Consejo Constitucional que fueron electos pudieran desarrollar este proyecto de nueva constitución. También se incorporó un segundo elemento, como era el Comité Técnico de Admisibilidad, integrado por 14 miembros, que tenía por objeto dirimir las diferencias que pudieran surgir entre los integrantes del Consejo Constitucional. Y, para que se puedan aprobar las normas, se van a necesitar tres quintas partes de estos 50 miembros electos, y por otra parte, si se quieren rechazar, se van a necesitar dos tercios de los miembros. Y, en caso de discrepancias, se generó una comisión mixta, integrada por seis consejeros constitucionales y seis integrantes de la Comisión de Expertos, cuyas propuestas deberán ser acordadas por tres quintas partes y aprobadas por las tres quintas partes de los integrantes de este Consejo Constitucional. Este Consejo Constitucional, así como lo que tiene que ver con la Comisión de Expertos, que asesoran permanentemente en el trabajo y el Comité Técnico de Admisibilidad, están normados en un reglamento. Y, por lo tanto, esperamos que de este proceso se pueda hacer una propuesta de nueva Constitución que el 17 de diciembre será sometida a sufragio obligatorio. Puntos a considerar. El factor político está también presente, sin duda alguna, porque de los 50 integrantes del nuevo Consejo Constitucional, 23 responden al Partido Republicano, 11 responden al Pacto Chile-Vamos, con lo cual las fuerzas de centro-derecha, si llegaran a un acuerdo, tienen el coro insuficiente para aprobar las normas de este nuevo proyecto constitucional. Y los partidarios del gobierno del presidente Gabriel Vérez solo eligieron a 16 integrantes. En el caso de nuestra región de Los Ríos, como se elegían tres por ser, tomar como base la circunscripción electoral del Senado, tenemos a Alejandro Keller, del Partido Socialista, que además se vio beneficiado por la paridad de género, a Jorge de la Masa, del Partido Republicano, y a Lorena Gallardo, de Renovación Nacional. Es de esperar que el Consejo Constitucional aprenda las lecciones desde el fallido proceso anterior, en que se pueda elaborar una carta fundamental en que todos los actores políticos representen sus ideas, representen sus propuestas, que además tiene un elemento que es la iniciativa popular de norma, en que la ciudadanía también ha podido elaborar propuestas que van a ser objeto de discusión obligatoria. Muchas gracias, Patricio Ulloa, su servidor. Bien, 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 Patricio. Patricio Ulloa Henson, con esta, en buenas cuentas, esta reflexión, este comentario específico, en torno al estado del proceso constitucional que estamos hoy día viviendo. Es que, dependiendo de las otras coyunturas que ha tenido la arena política hoy por hoy, esté relegada este actuar de esta institución, el Consejo Constitucional, a un segundo o a un tercer plano. Yo, como nuestro canal está interesado en siempre ir más allá, por eso, entonces, bienvenido al comentario de nuestro amigo Patricio Ulloa Henson. ¿Qué le pasa, Juanito? Lo veo como inquieto. Quiere poner una luz. Ah, quiere poner una luz. Ya, pues. A ver, mientras... Quiere que lo pongas en esta cámara. Ya. A ver, ya, muy bien. No es que cambian de cámara. Bien, pero el proceso constituyente ya fue. Sáqueme ese GC, señor director, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bien, estamos avanzando la hora. Usted está en la compañía de nuestro canal ATV Valdivia. Ya vamos a los 30 años y es súper importante que usted también sepa que si usted necesita alguna cobertura de prensa o también cobertura en poder grabar vía streaming y transmitir vía streaming su evento su gala su festejo o también alguna reunión bueno, no tan solo tenemos los servicios y la tecnología para poder acudir a su requerimiento sino que además le ofrecemos la transmisión en todas nuestras plataformas. Así es, si usted tiene un aniversario como institución puede acceder no tan solo a este registro interno sino que además a la difusión esto es súper importante la difusión de estos hitos y por eso la luz se hizo por fin eso era lo que quería el señor director bien bueno, la difusión y tenemos nuestra señal en el canal 11 de BTR y además en nuestras redes sociales dicho eso nos corresponde recordar lo que fue hace 10 años atrás año 2013 una nota de nuestro departamento de prensa Rodrigo Núñez estuvo cubriendo una obra de teatro en particular dentro de lo que era la lluvia de teatro de esa época organizada por la Corporación Cultural Municipal de Valdivia en este en este recuerdo vamos a traer la exhibición de una obra el Evangelio según San Jaime una crítica social justamente un poco con ironía y es la cobertura que hizo ATV Valdivia en su momento a través de Rodrigo Núñez en la información el Evangelio con la maravilla que desde el mundo se armó cuando de punta y de pago alba y de sien es la lucha pero dice con altitud yo soy el volantín más elevado de este versel la ciudad más dolorosa y el más labrado si Dios a mí me hizo de una estrella y me hizo ¡No! 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 Si Dios nos castiga la fiesta que habré triunfará el demonio para siempre desgracia por el correr de los tiempos ¡No! ¡No! ¡Cuenta del llegado al 15! ¡Gracias! 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 Bueno, me imagino que muy contento por la recepción del público acá en Valdíguez. Bueno, tuviste, ¿no? Increíble la recepción, la gente lo pasó bien de principio a fin, gozó, aplaudió, se rió, se emocionó y estamos felices y porque sabemos que el trabajo, digamos, así también se lo merece, porque ha sido mucho esfuerzo realizarlo, elaborarlo, un año de ensayo. Por lo tanto, eso se ve también en el resultado de la devolución que nos hace el público con su cariño, con su afecto y con la empatía que producen los chilenos, la chilenía, propiamente también. Cuéntanos un poco, también había un poco de crítica social en esta obra, no solamente una comedia. No, claro, evidentemente es una obra política, ¿no? El objetivo, el punto de vista de la justicia social, ¿no? Hay un Jesús que encara a un Dios Padre latifundista y que le dice que aquí está mal pelado el chancho, lo dice en varias ocasiones, ¿no? Habla de una justicia social, de una necesidad de que las cosas se ajusten, ¿no? ¿Está mal pelado el chancho, piensan ustedes? Absolutamente, ¿no? Absolutamente. La desigualdad es un tema en Chile y la gente está empoderada, lo está diciendo y la obra también se hace cargo de eso. ¿Y justo un día antes de que se realice un paro a nivel nacional? A nivel nacional de la CUT, claro, así estamos informados, bueno, de alguna manera a lo mejor alentará a algunas personas hacerse parte de esos movimientos sociales que son tan importantes hoy día que la gente se manifieste y que diga lo que piensa, siente y sufre, en buenas cuentas. Cuéntanos un poco de la obra, nos contabas recién que es un año de trabajo, ¿se ganaron algún recurso estatal? ¿Cuál fue el futuro de esta obra? Ningún recurso estatal, el Observatorio Popular acostumbra a hacer sus cosas solo, digamos, nosotros conseguimos los recursos, los generamos nosotros mismos y el Estado nos genera dinero, sí, y si no, no, también la cultura, digamos, a veces tiene que sola surgir, y ese es el entendido del Observatorio Popular, ¿no? Y eso nos particulariza también como compañía. Sí, el Observatorio Popular es una compañía que está junta hace mucho tiempo y que sigue labrando, ahora estamos en un proceso de investigación para crear nuestro próximo espectáculo. Bien, bien la nota de Rodrigo. Fíjense que esta versión de la ayuda de teatro era el año 2013, un trabajo que ha venido desarrollando la Corporación Municipal muy minuciosamente, con la selección de obras de gran nivel y que se han proyectado en el tiempo. Pero, específicamente, esta obra, el Evangelio según San Jaime, era una crítica social donde se estaba poniendo sobre el tapete la situación ya que venía, directamente, como iba nuestra sociedad por esos años, 2013, previo, justamente, un par de años antes del llamado estallido social. Esto, incluso, la presentación de esta obra se produce en las vísperas de una paralización, un paro nacional convocado por la CUT. Por lo tanto, hay que ir analizando cómo nuestra historia reciente van desencadenándose algunos eslabones de esta cadena. Así nos podemos ir explicando, también como sociedad, que hay ciertos hechos que no aparecen de la noche a la mañana. Esa es la idea. Y qué mejor que el arte, la cultura, que dé cuenta, en su momento, sobre algunos fenómenos sociales. Por eso quisimos traer a colación esta nota de ATV hace 10 años atrás. Bien, seguimos con nuestro programa. Y también, hace 10 años atrás, internet era un, digamos, un vehículo de conectividad donde había mucho, mucho reparo, sobre todo lo que era el control, por ejemplo, el control parental. De hecho, BTR, nuestra plataforma que nos comunica a través de la televisión por cable, fue uno de los primeros, una de las primeras empresas de telecomunicaciones en mantener esta opción del control parental respecto a los padres cuidadores y sus hijos para restringir el buen uso que se le da a esta herramienta. Ha pasado el tiempo y fíjese que hay una preocupación de nuestros parlamentarios en torno a catalogar ahora el servicio de internet como un servicio público. De ello se va a referir nuestra diputada por nuestra circunscripción, Ana María Bravo. ¿Por qué? Porque tiene buenas noticias. Y Ana María conversó con nuestro periodista y director, Luis Alberto Espinosa, sobre este tema en particular. Tome nota, es súper importante catalogar internet como un servicio público, igualarlo, me imagino yo, ¿no es cierto?, a lo que es el suministro de agua potable, de electricidad, de combustible. Veamos entonces esta entrevista realizada por Luis Alberto Espinosa. ¿Qué tema? ¿Cómo llegan a esto? ¿Cómo llegan? ¿Cómo que hubo la discusión? Puente, ¿no? Esa parte picante que también hay. Es que la situación, esta es una situación que atraviesa todo el país, de norte a sur y de cordillera mar, que hay muchos sectores, especialmente sectores rurales y también en carreteras, en vías, cuando uno anda en ruta, como se dice, se pierde la señal. Esto también se evidenció aún más cuando estábamos en pandemia, porque necesitaba mucho, mucho internet para permitir que los niños y niñas pudieran estar en sus clases virtuales y también para permitir el teletrabajo. Así es. Eso sí, de acuerdo a las naturalezas de las funciones que permiten trabajar desde la casa. Entonces, surgió esta necesidad y adecuarnos a una realidad. Y es por eso que este proyecto de ley establece que el servicio de internet es un servicio público. ¿Y eso qué significa? Que con más fuerza el Estado debe garantizar el acceso a internet, ojalá la mayor cantidad de personas alrededor de todo el país. Eh, diputada, yo le quiero contar una experiencia nuestra de ATV. Para poder, eh, subsistir este medio, y me imagino que muchos de la región, tienen que arreglárselas de cualquier manera. Y, habemos mucho que hacemos, por ejemplo, negocios que van aledaños a, en este caso a la televisión, que es ofrecer el servicio streaming, ¿no? Nosotros nos hemos preparado harto en aquello. ¿Y sabe qué? Que, ante todos los problemas que teníamos, nos vimos en la obligación de adquirir un sistema de internet satelital. Con una antenita, con un cable largo, en fin, para poder llegar a todas partes. Hemos tenido buenas experiencias con eso, pero es como extra. Eh, entendiendo que nosotros tenemos, aquí en el canal, dos servicios de dos empresas de internet. Y, además, tenemos nuestros teléfonos con tres de cuatro empresas, para poder, eh, o tres de total que hay, ¿no? Para poder buscar la mejor manera de comunicarme. De hecho, hay empresas que están ofreciendo 5G. Para hacer streaming, uno tiene que, requiere tener una subida de internet bastante buena. Pero esa 5G, en medio falso, porque también la subida de internet, de subir datos, de subir información, en este caso nuestro, de subir programas de televisión, es muy mala. Entonces, que usted nos esté contando esto, ya es un adelanto. Y habrá condiciones, y aquí viene la pregunta, para esas empresas, para que no nos, no voy a decir defraudar, ¿no? Para que no nos sintamos defraudados, nosotros como usuarias, como usuarios. Es que, precisamente, a través de este, en este proyecto de ley, eh, se contiene una obligación de estas empresas, de internet, de telecomunicaciones, a que tengan obligatoriamente servicio habilitado en toda el área de la concesión. Perfecto. Entonces, porque hay un radio, ¿no es cierto?, que tienen las empresas concesionadas, entonces muchas veces dicen, ah, no, pero es que aquí no se puede llegar. No, acá no, acá no hay excusa. Tienen que, obligatoriamente, contar con una cobertura, de tal forma que llegue el internet a todo el sector concesionado. Entonces, eso es una importante noticia, porque ya no tienen cómo excusarse, o sea, no tendrán, porque es un proyecto de ley. Y también en lo que respecta a personas más vulnerables, de escasos recursos, ahí el Estado va a contar con un fondo de telecomunicaciones para subsidiar el internet. Así que, son muy buenas noticias, va a haber una mayor fiscalización, y también un mayor control ciudadano, porque todos los reclamos que se realicen a estas empresas, las empresas tendrán la obligación de informarlas. Para hacer un monitoreo respecto de estos reclamos, que van en relación, obviamente, con el cumplimiento del contrato de concesión que se suscribe con el Estado. Bien, la nota preparada, más que nota, una entrevista en extenso, que si usted la quiere visualizar en toda su magnitud y extensión, está en la edición respectiva de nuestro noticiero. La diputada Ana María Bravo está muy consciente, justamente, de los efectos que ha traído internet en la comunidad. Bueno, el Parlamento también, y por eso ya tenemos este primer paso, la aprobación de la Cámara de Diputados en torno al reconocimiento del internet como servicio público, e igualarlo al suministro de vitales elementos como la electricidad y también el agua potable. Una reflexión, no el otro día, hace ya varios meses, me puse a revisar algunos antecedentes irónicos. Se ha fijado, o no sé, se ha podido concurrir a los baños públicos que tiene la municipalidad, desde ya hace algún tiempo, ahí en el paseo peatonal Camilo Enríquez, donde está específicamente el Banco del Estado, ahí a pocos metros de la Plaza de la República. Ahí está emplazada la construcción de los anhelados baños públicos que durante años nos vimos privados, valdivianos, valdivianas y turistas. Hay que pagar, como todo servicio. Sin embargo, la misma municipalidad, más o menos también, una suerte, varios años hacia atrás, proveyó zonas libres de acceso a internet libre Wi-Fi, ¿sí? Y una de ellas es la misma Plaza de la República. Yo entonces me puse a pensar en lo siguiente. Resulta hoy día ser mucho más barato o gratuito incluso en algunas áreas, algunas zonas, acceder a internet, acceder a la red Wi-Fi y sin embargo, para poder satisfacer alguna necesidad biológica o fisiológica, debemos pagar. Ironías del destino, ironías de la vida. Gratuitamente podemos tener acceso a una red comunicacional mundial, pero sin embargo, para satisfacer nuestras necesidades, debemos pagar una tarifa. Lo dejo planteado. Bien, y hablando de internet, fíjese que corría el año 2005 y nuestro canal estaba, ya posesionado, se podía decir, sí, en VTR, veníamos saliendo de esta fusión de Metrópolis con VTR y también internet, era todo un boom. Ya habíamos experimentado también el cambio de lo que era el sistema ADSL, primero el sistema conmutado, después el ADSL y luego la fibra óptica que llegó a nuestra región como región precursora. Y nuestro amigo Franco Fercovich no tan solo era productor y director del programa Crazy Pop, sino que también, fíjese, estuvo realizando algunos proyectos audiovisuales, específicamente cortometrajes. Uno de los cortometrajes se llamaba Iniciando Sesión, tal cual como cuando uno abre una plataforma y accede, por ejemplo, a un sistema de mensajería en línea. Iniciando Sesión es el título de este cortometraje que vamos a ver durante toda esta semana. Vamos a dividir Iniciando Sesión en tres capítulos. Ya, hoy día vamos a presentar la primera parte. Fíjese que toda historia siempre tiene dos versiones. Pero, ¿qué pasaría si suceden al mismo tiempo estas dos versiones? Diego, el protagonista, trajo una noche de chat. Decide conocer a Sofía o a Diego. ¿Qué camino tomará su vida a partir de ese encuentro? Una producción realizada en Valdivia, con recursos propios, con un elenco estelar. El guión de Beatriz Vidal, Marcelo Araya, el elenco de Samuel González, Pablo Díaz y Karina Sepúlveda. Todos bajo la dirección de Franco Fercovich en una coproducción realizada por nuestro canal. Vamos a revisar la primera parte de Iniciando Sesión. La primera parte de Iniciando Sesión. La primera parte de Iniciando Sesión. y 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 esta primera parte de iniciando sesión un trabajo que incluso nuestro director dijo pero Samuelito ahí estaba y no me no me acordaba mira que era joven dieciocho años atrás esta producción independiente justamente la encabezó Franco Fercuit con un grupo de jóvenes destacados donde eh junto con abordar eh la temática de 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 ahí que ustedes vieron o que están comenzando a visualizar lo que pasa por eh un joven eh en la ciudad de Valdivia eh es esto esta esta conectividad de lo que ya se estaba dando a a por esos años del año dos mil cinco como a través de una realidad virtual como es una conversación por mensajería electrónica a un chat a podía derivar a cuestionamientos o a situaciones que de repente ah ahí viene la pregunta se pueden tornar en paralela si se producen situaciones distintas en forma paralela ah una un cortometraje de ficción iniciando sesión en el próximo capítulo de nuestro programa vamos a revisar esta segunda parte de este cortometraje por ahí vimos también imágenes de nuestros programas de de ATV de la época crazy pop muy bien saludos a todo esto ahí estaba Diego Andrés Manque ah Andrés Manque también vaya un saludo también para ti ya señoras señores con este tecito invernal que la carencita me me ha preparado por segunda vez en este día eh nos vamos a despedir nos vamos a despedir eh agradeciendo su sintonía como siempre y recordándoles que eh si tiene alguna solicitud cobertura de prensa lo puede hacer eh a través de nuestras plataformas nuestras redes sociales bien ha sido todo por hoy y nos volveremos a encontrar en el próximo capítulo de hola a todas y a todos sodamont con sus marcas sodamont y torrentes es actualmente la empresa líder en el sector de agua purificada con y sin gas tanto para empresas como hogares en las regiones novena undécima y región de los ríos y región de todos En Restaurante Nápoles, usted puede disfrutar todo tipo de preparaciones con los más ricos pescados y mariscos. Un equipo completo cada día preparado para ofrecerle lo mejor, años de experiencia en el ruto. Restaurante Nápoles, le esperamos en el segundo piso del mercado municipal. En el encuentro costumbrista de la Playa Grande de Niebla, en el puesto número 47, usted encuentra los más exquisitos anticuchos, hechos por mano de monja. La señora Floridema y su equipo siempre está preparada para ofrecer los mejores anticuchos. La señora Floridema y su equipo siempre está preparada para ofrecer el mercado municipal. La Génesis tenemos para usted ofertas todas las semanas y desde siempre, el mejor surtido en productos frescos y de gran calidad. Estamos ubicados en Balmaceda, al lado de la playa de Coyico. Les esperamos en Minimercado Génesis, como todos los días. Colegio Bicentenario Elvesia, educando para transformar la sociedad. Colegio Laico Científico Humanista, edificio con capacidad para 900 estudiantes. Desde primer nivel de transición hasta cuarto año medio. Amplias salas de clases, laboratorio de ciencias en Bernadero, bibliotecas, salas de computación de recursos PIE y de conferencias. Amplios patios y gimnasios. Talleres de robótica, ciencias, taekwondo, danza, folclor y kayak. Ven, prepárate con nosotros y construye el futuro que tú quieres. En Valdivia, Colegio Bicentenario Elvesia. Además, Escuela Elvesia ofrece educación nocturna desde las 19 horas. Consultas al teléfono 632-638211. Colegio Bicentenario Elvesia ¡Gracias!